hola qué tal buenos días nos encontramos el día de hoy sobre lo que es la calle álvaro obregón precisamente para que usted pueda ubicar esta es la rampa ascendente a lo que es la entrada del estadio de toros de tijuana y precisamente por donde pasó este vehículo aquí para ser más exacto recordará que yo le traje una información de una obra que estaba realizando la comisión estatal de servicios públicos la cual como resultado fue que acá de este lado lo voy a mostrar aquí otra fuga de agua y precisamente lo voy a llevar a que conozca esta apertura más de la comisión estatal de servicios públicos de la ciudad de tijuana en donde precisamente dos semanas atrás nosotros le comentamos que esta calle iba a estar totalmente destruida por otra apertura de la comisión estas son las condiciones en las que el ciudadano de a pie y también las personas que vienen en sus vehículos tienen que estar sorteando a lo largo de todo lo que es la ciudad de tijuana precisamente mencionar la que y recordarle que aquí no hay una banqueta aquí el ciudadano pues tiene que estar caminando sobre pues una apertura de la comisión en donde si bien el sintado amarillo está nada más en estas partes de recordar que bueno las realidades de la ciudad no están como para hacer estas aperturas y ver hasta cuándo como le parece jefe de este tipo de aperturas ya estaba muy maltratada esta estabilidad todos los días pasa por aquí gracias le agradezco la ciudadanía quiere resultados la ciudadanía quiere que por las realidades estén funcionables que todo el tiradero de agua se solucione este problema sin embargo esto es una apertura de más de 20 metros en donde está trabajando la comisión estatal de servicios públicos habrá que esperar cuánto tiempo tardarán en solucionar esta vialidad ya que pues bueno es una apertura de alrededor de 15 metros 20 metros en donde pues a estas horas a las ocho y media de la mañana pues ya deberían de estar trabajando el personal de la comisión estatal de servicios públicos de la ciudad de tijuana y así es como los ciudadanos tienen que caminar sobre pues el carril de circulación porque pues anexando que no tenemos una banqueta sobre esta calle y anexando que tenemos este tipo de aperturas pues bueno es complicado la movilidad en la ciudad de tijuana y tenga cuidado si usted viene por el cerro colorado y sale precisamente de ahí pues no se va a dar cuenta que aquí empieza esta obra me pasó a mí venía fijándome hacia el otro lado para ver si no venía a carro y me topé con esta apertura